¿Qué es Salta la Tapia? Es la muestra que estamos viendo hoy de grupos de rock andaluz. ¿Es de rock andaluz o de rock concretamente sevillano? No, son sevillanos solamente. ¿Cuál es la panorámica en estos momentos de rock que se hace aquí? Porque tú sabes mejor que yo, lo hemos hablado tantas veces de la historia de rock de aquí, ha habido como ciclos, subidas y bajadas. Hace tres o cuatro años parecía que los andaluces volvían a comérselo todo en el campo de rock, luego hubo un trianismo total. ¿Y cómo estáis ahora? Pues yo creo que estamos muy mal, ¿no? Sinceramente mal y me imagino que igual en el resto de España, ¿no? No se ve en excepción de este brote del tecno pop madrileño. Aquí la única esperanza que yo sigo teniendo está en el flamenco, ¿no? Creo que el flamenco rock, es decir, lo que se haga a partir del flamenco será una cosa nuestra y ahí tiene mucho que ver los gitanos. Entonces esta noche vamos a ver una pequeña muestra. Viene Lole, expresamente que está actuando en el Teatro Alcalá. Viene de Madrid en Avión para improvisar un poco con Pata Negra. Y por ahí yo tengo la esperanza de... Porque ¿qué líneas básicas de rock son las que se ven en el festival de hoy? Bueno, está el rock andaluz, representado por Alameda. Hay una serie de grupos como Storm, con una línea muy definida ya. Muy dura, ¿no? Muy dura. Que eso recoge un poco la herencia de finales de los 60, principios de los 70 aquí en Andalucía. Exactamente, esto lo recoge. Hay grupos nuevos como Gas, que presenta una música más comercial, más actualizada. Por otra parte, Gualberto nos va a presentar 3 o 4 temas, con Antoñito Smash y un bajista, que son temas basados en el flamenco, que creo que va a ser muy interesante. Esta Pata Negra, que hoy no van a ser rock flamenco porque no el cantador se ha operado de la nariz, entonces también harán un poco de... una mezcla entre rock y flamenco. Y después hay una serie de grupos nuevos, que yo no los conozco, sinceramente, que son Rompehielos, Riff, JJ Trip, Cristal, que quizás entre estos grupos encontremos las líneas de lo que puede haber en Sevilla hoy. Sí, ciertamente hay un pesimismo en torno a los grupos de rock del país. En cuanto al público, ¿cuál es la actitud? Es decir, ¿existe un público interesado en ello o la gente ha empezado ya a pasar? Afortunadamente el movimiento rock está vivo como movimiento en sí, incluso extra-musical, y esta noche esperamos aquí 7.000 personas. Esto está lejos de Sevilla. También ocurre una cosa en cuanto al público, que es gratis, y que el público del rock no puede ir a pagar lo que normalmente cuesta un concierto, ¿no? O sea, creéis que puede haber mucho ambiente. Sí, esta noche habrá. Anoche que hubo un festival flamenco, hubo 4.000 personas aquí. Yo espero 7 esta noche. 7.000 personas. José Mateo, un hombre que está aquí, encerrado, curándose desde hace un tiempo. Había sido un muy buen cantante en el rock sevillano, y lo tenemos aquí, en este escenario, acompañado de Luz Bell, el grupo de Silvio. Silvio, después de Mateo, va a actuar también aquí, en Miraflores. Silvio, después de Mateo, va a actuar. 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 El fútbol que salió Siúva no masoya Está vazio mas El fútbol El fútbol Está ¡Suscríbete al canal! 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 Y un pintado preguntó a su mamá, hay mamá y también a mi vida, y la segunda dimensada, y la madre mía, y con mi olla, y con mi olla, y hasta con mi deputada, ye, 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 ye. Ya, ya! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! ¡Gracias! 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 Me haces daño tú cuando me hablas, yo sé que es dura la vida, pruebo a hacerlo tú dentro de prensa, mira que es corta la vida de las notas. Si te haces así, ya no lo dudas, toda la gente te escucha, son grupos de pasión y es todo duro. Aquí hay dinero, soy duro, ya no casas atrás, no hago todo para ti, no es para ti, no hago todo para ti. Tú, échalo de prisa, mira que es corta la vida mirando atrás, atrás. No hago todo para ti, no es para ti, no hago todo para ti. ¡Oh! 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 Me haces año tú cuando me hablas Ya sé que es dura la vida Pruébatelo tú, la pobre pesa Y la que es corta la vida Verás atrás, atrás Lo hago todo para ti Hoy es para ti Lo hago todo para ti Hoy es para ti Lo hago todo para ti Hoy es para ti Lo hago todo para ti Hoy es para ti Lo hago todo para ti Lo hago todo para ti ¡Oh, no te voy a parar de! ¡Oh, no te voy a parar de! ¡Oh, no te voy a parar de!